Aplausos 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 B credo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tiene que venir a dar la palabra? Tenía razón, Dalgisa. ¿Uy? ¿Tiecesa que tú? ¿Cuándo te definí tus cosas? ¿O piensa? ¿Quién ha tirado su? No, 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 no. ¿Y el dinero es el dinero? ¿La dinero es pagada a mí? No, era mejor pagada a mí la palabra. Y que... ¿No te dice que primavería para ti? que fue un servicio de nadie oh señor eh, mas estos 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 y de la esposa que es la mía deuda y viste que te pagaste que a ti te es la mía deuda pero no me he dicho a mí que es una zía no es pre que le no acaparé oh señor son propiedad brava fiera pero no me daba propiedad pero qué verdad zía te sé que gloria qué mía deuda para la esposa de la valentina sí sí mía qué mía deuda la gisa debo la propia rica mía deuda y mi mamá como le estoy a bravo que la senta allora se se ci avrò di bisogno magari un quell'insureddadota me ce lo dico a la ¿por qué? eh sí porque se lo sabe porque esta vez le es la verdad la verdad la verdad la senta la senta la senta lella ha ganido en duenas con la vecchia fiamma o se pisana con la fiamma nueva segreto para el momento dentro sí Comunque me, Dagesa, Leila dice que me son curiosa, ¿Vas a ver si llega a Piazza Verón de Altar? Teresa, ¡Están olis y partidos! ¿Ves que con ellos? ¡Dáy! ¡Dáy! ¡Tá vedi un pú! ¡Un pú penséros! ¡Dáy! ¡Tá vendré que penas tú domenico y venía fuera de la prisión! ¡Alta! ¡Porta su el altar! ¡Dáy! ¡Dáy! ¡Tá vendré que penas tú! ¡Tá vendré que penas tú! ¡Pú! ¡Al domenico! ¡Alse propósito de sus balas! ¡Má pú! ¡A la imagineta! ¡A la ama propósito de la gracia! ¡Oh, caro! ¡Propósito de la imagineta! ¡Oh, filho! ¡E no que per caso la sa ricorda el nombre de que san que gastú! ¿Por qué? ¡A la aver pregado a un calén para ver si va a encontrar un cuello! ¡No! ¡No! ¡No per truvalón! ¡Pérché yo no ce n'ho de bisogno! ¡Magáre! ¡Se poteste scorciare un ciccinín i tempi! ¡Pérché! ¡Comunque le san Patrici! ¡Al protetor de Spusalisi! ¡Pérché que me mandé la Santa Fiorenza! ¡La protetora de la pasencia! ¡Halora! ¡Tarda! ¡Gracias! ¡No! 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 Y ahora, en vez, ¿no? O, gente, ¿no parla de la estupida que se me ingesa? O, fío, me arriba proprio en el ceco, el mario. Mande que no andai a caciarse. Arriba la minga prima la esposa. O, mamá, ¿qué le da aquí? O, señor. ¿Voy siete? Buongiorno. ¿Emi es una señora del Giza, la sorella de la esposa? ¿Emi es una señora Pierina, zía de la esposa, la sorella de la suya mamá? Oh, la mia mamá, pura anima, que la riposa en paz. Ma la mia mamá, la bella amiga de su rey, la que era la prima de vosotros. ¿Engen noyo? Pequín, pequín. ¡No,gará de la esposa! ¿O lega la esposa? ¡ virginada, no! Lo stagionada, no lo монitas. ¡ toi stagiada! ¡ehWorken! ¡Cárenme, don! ¿Qué nos vamos a hacer? Yo soy don Gaetano, previsto de Turadell. ¡Eco, entonces, don Gaetano de Turadell. ¡Es que al final no es complicado! ¡Y yo no la excusa! ¡Es que lo apenas dice! ¡Som la suya sorella! ¿Cosa? ¡La dice que debe ser la mi sorella! ¡Mamigo no minga de sorella! ¡No es que a los hermanos! ¡Chao! ¡Ajú! ¡Som la dueña, oh bien! ¡Signor, ma que al precito, al Giza, ¡má en tu é que arriba! ¡Chi le que la manda acá! ¡Cragénito! ¡Al Giza! ¡Que la venga aquí, prima que el nascente! ¡Ci fará mica lui, né lo esposarísimo! ¡No, no, 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 no! ¡Porque, al Giza, ala fin, ¡sa fan le foto ricordo! ¡Que no un chí! ¡Chao, al precito, ¡a la fa sfigurarse y resta así la foto! Pero una vez la gatoria había la boca sin pensar. Pero los espusales le hacen calonquí. Pero la hace don Isandra del nuestro prebost. Pero ahora le le la 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 spusa. Que piaseis, me has sbagliado. No lo he percepido. Bien, lo he percepido. No me lo he dicho. Que basta que volvieras. E comunque, yo no necesito. De la gizia matrimonial. Y del surfiorillo. Como la Valentina. ¿Claro? Tens, mi ingesa, fidel giza. E le lucia chiami. Que le... Oh, que mal. Oh, la schiena. Eh, el fredge, el lúbido. La capís si bien. Y piú se amó, ya. Que se pasa, y fa piú se más. Y pe le le minga. Pasa pobre ya. Que se más en el prebost del Turel. 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 Eh, y guarda. Que per i fadí, alemé que parli no. Pero el Periano dice, el Periano dice que el Periano dice que el Periano dice que no. Y entonces, la supe la. Por ejemplo, por ejemplo como los que beberán en el sur el giro. Pero serán talmente tantos que perderán hasta el cuero. Pero no perderán nunca la ocasión de cazar el nas en el de los demás. ¡Oh, fue, rívan no, jamás rívan no. ¡Más a ti que—nánda cuida arriba de la valentí. Mas a propósito, ¿os ya mútil por qué de la mianda? No, no. ¿Alóna, ve lo explígué ahora? ¿El Poster prevé a 20 días, el Don Lissandere, es tan ópte que te ocurre una inconveniencia, ¿es una mesa desgracia? Gracias. 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 Le era el letto que durmaba a Belfranco cuando sentí de rumores que en la cesa y pensaba que era el ladrero. E allora? Mamma le voy. Ah, sí, y hablaba del Don Lysander. Y si como le era un poco in mente, le levaba su la punta. El taca dentro del chifón, le pula giú en tierra y se spacca la mano destra y la gamba sinistra. E ahora? Y ahora que la espusa de mi Valentina. ¿Como es que la espusa me? Sob 첫 mía. Fue de mi. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Quasi porque... No hay nadie. No hay nadie.